Encontramos aquí en San Basilio, en el centro de la ciudad de Santiago de Cuba. Estamos acá realizando el cumplimiento de 73 años del activista malo nuevo que tenemos en la Unión Patriótica de Cuba aquí en Santiago, de Luis. Encontramos en su vivienda y estamos acá compartiendo una mucena de activistas de la Unión Patriótica por la parte de aquí en el centro. Y la Policía Política trajo algunas personas del Grupo de la Región de Respuesta Rápida a que van a este sueldo en público frente a la vivienda donde nos encontramos. Esto fue en hora de las tardes. Ahora en este momento han venido a la región de su batalla y han estado acá. Primero la Policía Política nuevamente a ceder en el centro de la República, el pueblo aglomerado grandemente, vino a la guardia donde nos encontramos. Pero ahora en este mismo momento hay cantidad de nuestros activistas, más de una mucena, pagaron el portal de la vivienda donde nos encontramos, explicando al pueblo las cosas por las cuales realmente nosotros luchamos. Creo por la manifestación de que se respete a los derechos humanos, de que no hay en Cuba más ángeles, más de una mucena, que realmente ríe a la democratización. Este pueblo, a ver, en este momento va a dar sentido a favor nuestro, la mayoría, que de ellos han creado, que se creó este acto, sí que nunca había pasado. O sea igual, en este momento va a dar sentido a favor nuestro, la mayoría, que de ellos han creado, que se creó este acto, sí que nunca había pasado. O sea igual, en este momento va a dar sentido a favor nuestro, la mayoría, que de ellos han creado, que se creó este acto, sí que nunca había pasado. Gracias por ver el video.